Veré con gran alegría el alma de mi alma, el corazón de mi corazón, pleno de alegría, y ser mi amada tengo permanencia lejos, suspiraré acondado a cada instante. Veré con gran alegría el alma, el corazón de mi corazón, pleno de alegría, y ser mi amada tengo permanencia lejos, suspiraré acondado a cada instante. Veré con gran alegría el alma, el corazón de mi corazón, pleno de alegría, y ser mi amada tengo permanencia lejos, suspiraré acondado a cada instante. Veré con gran alegría el alma, el corazón de mi corazón, pleno de alegría, y ser mi amada tengo permanencia lejos, suspiraré acondado a cada instante. Veré con gran alegría el alma, el corazón de mi corazón, pleno de alegría, y ser mi amada tengo permanencia lejos, suspiraré acondado a cada instante. Veré con gran alegría el alma, el corazón de mi corazón, pleno de alegría, y ser mi amada tengo permanencia lejos, suspiraré acondado a cada instante. Veré con gran alegría el alma, el corazón de mi corazón, pleno de alegría, y ser mi amada tengo permanencia lejos, suspiraré acondado a cada instante. Aplausos